Buenas noches chicas, hoy hacemos un corte de punta, hoy estamos ya una luna llena, por fin, me encanta la luna, luna llena y luna creciente, con tres tijeras, esto es para pelo para dos tijeras y una pandilla chiquitita, un cepillo y gomita, ese es más, una pandilla y gomita, yo quería hacerme de mariposa, pero no, algo diferente, tengo gomita, gomita aquí, mira, tengo el pelo largo, porque yo me junto tratamiento natural, la mejor es la sábila, y romero, me encanta, y mascarilla que es Marcena, me encanta para dejarlo suave, brilloso, y yo me cuido el pelo, casi todos los días, no lo lavo todos los días, un día así, un día, no, no me lavo el pelo todos los días, yo espero, yo espero lavarme el pelo 15 días, dos semanas, es mejor, otra gomita aquí, otra gomita aquí, es que cortas las puntas, están muy feitas, si no, Lu, estás cortas las puntas, espera, 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 luna llena, o luna creciente, no se corta el pelo, luna menguante, o se dañe el pelo, que es luna llena, o luna menguante, este es luna creciente, así, para un poquito, no quiero cortarme mucho, pero, porque a mi no me gusta, corte las puntitas, ve, las puntitas, y así, se corta las puntitas, el pelo, se crece muy bonito, parejo, una vez yo me corté el pelo, por aquí, no me gustó, me ha hecho llorar, extraña el pelo, la vez, pero ahora, me gusta que siento, yo me corto las puntas, luna llena, y luna creciente, vamos a cortarlo, y si no, corta la tijera, pues esa piedra, mi me lo, mi me lo, es que les voy a hacer, a ver, a ver, a ver, a ver, junta dañe, esto va a crecer va a crecer poco a poco hacemos esto hacemos esto así yo tengo el pelo bien brilloso yo me junto a seta de baby a seta de bebé a seta de bebé a seta de bebé a seta de romero a seta de coco porque el coco le da el brillo del pelo y a seta de zanahoria y huele riquísimo y yo tengo más están en la cara corta así dale lujo ahora lo quitamos perfecto super bien yo tengo mucho pelo ayer me lo planché me lo me pasé cepillo y es buenísimo me encanta ahora con la tijera con la tijera quitamos crecimiento está bien está parejo se ve parejo una penillita chiquitita y se va a hacer una prensa no la bajamos pongo a hacer una trenza a mi me encanta la trenza me encanta la trenza porque mi mamá yo de chiquita ella me hacía lanzar por la escuela saluda yo tengo un hijo tímido que no quiere sogar a nadie muy tímido pero un amor por mi me llama, me quiere ok hacer una trancita amarramos y llevamos con la otra tengo una trenza yo tengo el pelo gláceo tengo el pelo gláceo y la trenza se me sale rápido por eso tengo que pichar con una gomita vamos a hacerlo y la trenzita vamos a hacer trenza del tren así aquí y 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 tratamiento este del pelo este maicena eso es natural eso no daña el pelo y el romero el agua de jomero es buenísimo yo lo recomiendo y para acotarse a la punta no hay que esperar luna llena o luna luna creciente no luna menguante porque se daña el pelo el pelo quese lento hoy estamos luna llena yo me yo me corté la punta el pelo me quese en tres meses ya en tres meses cortamos las puntitas ya se me está saliendo chicas si les gustó este like comente este si les gustó el recorte las puntas de luna llena si les gustó si les gustó este video dale like este esperamos el quinto video bye y que dios los bendiga y feliz feliz descanso bye